En este video te mostraré como lucen en la actualidad los personajes de Tierra de Reyes pero antes si eres nuevo te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que seas al tanto de más contenido como este Número 16, Scarlett Gruber, hizo el personaje de Andrea, es una actriz y bailarina venezolana Nació el 10 de febrero del año 1989 y así luce a sus 32 años de edad Número 15, Kimberly Dos Ramos, hizo el personaje de Irina, es una actriz, modelo y animadora venezolana Nació el 15 de abril del año 1992 y así luce a sus 29 años de edad Número 14, Ana Lorena Sánchez, hizo el personaje de Sofía, es una actriz mexicana de teatro y televisión Nació el 14 de agosto del año 1990 y así luce a sus 31 años de edad Número 13, Aaron Díaz, hizo el personaje de Arturo, es un actor, cantante y modelo empresario Nació el 7 de marzo del año 1982 y así luce a sus 39 años de edad Número 12, Gonzalo García, hizo el personaje de Flavio, es un actor mexicano conocido por su participación en la serie Soy tu Fan Nació el 25 de diciembre del año 1981 y así luce a sus 39 años de edad Número 11, Christian de la Campa, hizo el personaje de Samuel, es un actor y modelo estadounidense Nació el 15 de noviembre del año 1981 y así luce a sus 39 años de edad Número 10, Sonja Smith, hizo el personaje de Cayetana, es una actriz venezolana estadounidense Número 11, Sanja Smith, nació el 23 de abril del año 1972 y así luce a sus 49 años de edad Número 9, Fabián Ríos, hizo el personaje de Leonardo, es un actor y modelo colombiano Nació el 5 de julio del año 1980 y así luce a sus 41 años de edad Número 8, Daniela Navarro, hizo el personaje de Patricia, es una actriz y modelo venezolana Nació el 27 de febrero del año 1984 y así luce a sus 37 años de edad Número 7, Isabela Castillo, hizo el personaje de Verónica, es una actriz cantautora Presentadora y modelo cubana, nació el 23 de diciembre del año 1994 y así luce a sus 26 años de edad Número 6, Cynthia Enitz, hizo el personaje de Isadora, es una actriz y modelo Nació el 28 de enero del año 1982 y así luce a sus 39 años de edad Número 5, Adriana Labat, hizo el personaje de Soledad, es una actriz mexicana Nació el 7 de septiembre del año 1973 y así luce a sus 48 años de edad Número 4, Eduardo Victoria, hizo el personaje de Néstor, es un actor mexicano Número 4, Claudio, hizo el personaje de Cine y Televisión, es una actriz mexicana Número 5, Joaquín Garrido, hizo el personaje de Felipe, es un actor mexicano de cine y televisión Nació el 17 de mayo del año 1952 y así luce a sus 69 años de edad Número 2, Ricardo Hilbert, hizo el personaje de Ulisse, es un actor de televisión mexicano Nació el 23 de abril del año 1976 y así luce a sus 45 años de edad Número 1, Gabriel Rossi, hizo el personaje de Pablo, es un comediante australiano Nació el 3 de febrero del año 1971 y así luce a sus 50 años de edad No olvides suscribirte y activar la campanita para que sigas disfrutando de más contenido como este